Y seguimos bailando, seguimos bailando 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 Y seguimos bailando Y seguimos bailando, seguimos bailando Y seguimos bailando, seguimos bailando Y seguimos bailando, seguimos bailando Y 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 seguimos bailando Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, no hay que saber ya. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra te haré. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y seguimos, gente. Ok, 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 ok. Soltero con la mano arriba, soltero con la mano arriba, soltero con la mano arriba, viva, 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 viva. ¿Y dónde está la ausencia del River? Y la ausencia del Boca. Y seguimos, gente. ¡Adiós, gente! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.